Julio, nosotros estamos maravillados, muy contentos con el éxito que tuvo la serie este domingo que la presentamos. Comenzamos esta serie que se llama Más allá del tiempo, con 10 personajes ilustres. Comenzamos con Roberto Cadavro Misas, más conocido como Arcos. Realmente sentimos que la teleaudiencia le gustó, lo siente muy cercano y nos están diciendo inclusive que quieren continuar la historia de este cazador de gazapos común, muy conocido. Además uno que lo conoció, que estuvo cerca de él, que estuvo por años en El Espectador y después en El Colombiano con él, lo sintió muy próximo. ¿Cómo recibió la familia esta presentación en donde precisamente uno de los hilos conductores fue otro periodista? Quien estuvo en la responsabilidad del periódico, El Espectador en su momento, Rodrigo Pareja Montoya. Pues nos escribió un sobrino de Arcos, muy contento por la serie. También un hijo, inclusive el gerente de la fábrica del periódico, Iván Correa, que había estudiado con uno de los hijos de él, también Roberto Cadavid, que le gustó mucho el capítulo que presentamos ayer con la vida de Arcos. Esto es por parte de la familia, por parte de periodistas también hemos recibido como una buena opinión, y un buen mensaje de los periodistas que sienten que a través de Arcos, pues dicen también un homenaje y reconocimiento a los periodistas en Antioquia. ¿El próximo personaje? José María Villa, ese ingeniero lustre que construyó el Puente de Occidente, que estuvo también en la construcción del Puente de Uruguay, y que cuando construyó el Puente de Occidente fue uno de los cuatro puentes colgantes del mundo. ¿Y después quién sigue? Tenemos a María Cano, tenemos también a Javiera Dondoño, son diez personajes ilustres que van a estar ahí robándonos el corazón a todos nosotros, a Canacio Girardot, y se me fueron todos los otros, pero son diez personajes que nos robaron el corazón.